Soy un ángel, soy un ángel, puedo volar, puedo volar, puedo volar, puedo volar al infinito y más allá. Compañeros, hoy les vengo a hablar sobre un tema bastante, pero bastante interesante, chicos, que a ustedes les va a gustar, porque si no sabían o si no se enteraron o si viven debajo de una roca, la comunidad de Skyward, la comunidad de Skyward se acaban de unir, compañeros, y toda la pincha comunidad de Skyward se está uniendo para poder combatir a nuestros enemigos, los Chitauris, ¿no? Bueno, eso creo que es de la película de los Vengadores, pero no importa, chicos, porque somos como una... ¡Oh! ¡Me están disparando! ¡Uh! Somos como una especie de los Vengadores del Skyward, ¿no? Porque ahí estamos a tope rope. Y se están preguntando, Balma Carlos, ¿por qué se unió la comunidad de Skyward? ¿Quién es la pinche comunidad de Skyward? ¿Y ustedes quién los conoce, malditos cerdos hipócritas? Y este mes se está quemando, vamos, se queman, la puta madre, me van a matar, me van a matar, güey, no mames, no mames, güey, me matan, güey, me matan, güey, no me manches, 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 manches. ¡Ah! ¡Corre, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, puta madre! ¡Ay, sí, sí, no! ¡Se une la comunidad y el Palma Carlos todo manco ahí! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí nadie me atrapa, pendejas! ¡Ah, madre mía, me escapé de la people! Como le estaba diciendo, ¿no? La comunidad de Skyward se acaba de unir, chicos, la gente como, digamos, que más conocida o que más repercusión tiene la comunidad de Skyward se acaba de unir en un grupito todo guapo llamado Comunidad de Skyward, ¿no? Porque, sí, sí. Si no, como pito los vamos a llamar si es la comunidad de Skyward unida, o sea... Mucha gente me está diciendo, Palma Carlos, haz el video del quesillo para entrar a su comunidad de Skyward que el men está armando. ¡Pero compañeros! Lo que ustedes no sabían es que yo estoy desde el principio, papu. ¡Eh! ¡Eh! Este grupito, por si ustedes no sabían, y yo les voy a dar curiosidades, ¿no? Esto es para que ustedes lo estudien, chicos. Esto es para que ustedes lo tienen en su casa, ¿no? Estas son curiosidades de la comunidad de Skyward, chicos. Para que ustedes no lo sabían, nosotros ya el grupo lo armamos hace bastante tiempo y ese men creo que lo acabo de matar. Muchas gracias, compañero. A ver, me haría un waterdrop acá, todo épico, pero no creo que lo pueda matar, pero igual me la voy a jugar, chicos. Como le estoy diciendo, aunque ustedes no sabían, este grupo ya se armó hace bastante tiempo y hace muy poco dio a la luz, y compañero, vamos. ¡Vamos! ¡Oh, sí, nena! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vas a morir, pendejo! ¡Vas a morir! ¡No! ¡No me matan! ¡Me matan, pendejo! ¡Vamos! ¡Vamos, pendeja! ¡Vamos, pendeja! ¡Vamos! ¡No! ¡Me tiró! ¡Me cago en todo! Como le estaba diciendo, ¿no? Este grupo se armó más o menos hace un mes, si no me equivoco. Nos metieron a todos en el grupo. No sé bien quién lo metió, no sé si fue el que sí, yo no sé bien quién fue el que creó el grupito. La verdad que no me acuerdo ahora mismo. La cuestión o la finalidad del grupo era más que nada, o es más que nada, para fortalecer un poco más la comunidad de Skyward, ¿no? Porque obviamente la comunidad de Skyward es conocida, o sea, todo el mundo conoce el Skyward. Pero la idea era como que unirnos a todos, fortalecer el grupo, hacer algo un poco más firme y poder unirnos todos. Que todos nos llevemos bien, ¿no? Que no sea una comunidad tóxica. ¡A ver, hijo de tu puta madre! La intención era no tener una comunidad tóxica, ¿no? Que todos los que estemos en el grupo... Verga, me taparon acá. Que todos los que estemos en el grupo... A ver, compañero, no vayas a aprender eso, que te vas a caer, pendejo, te vas a caer. Mira, está muerto, está muerto, está muerto. Y... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ja! Se murió el estúpido. La idea era crear un grupo en donde estemos todos, ¿no? Al estilo vengadores. Y que nos llevemos todo bien, que todos podamos colaborar. Que es una comunidad un poquito más bonita, ¿no? Más rica, más rica en vitaminas y minerales. Y la verdad es que me encantó que me hayan metido, ¿no? Porque ¿quién hubiera pensado que iban a meter a un lager en esa comunidad? A ver, pendejo de mierda. Te vas a caer, te vas a caer, pendejo, te vas a caer. ¡No, me mató! ¿Quién hubiera pensado que este muchachote guapetote que están acá, ¿no? Todo noob, todo lager, ¿no? Y iba a estar en la comunidad con los grandes del Skyward, ¿no? La verdad es que estoy súper contento, súper agradecido. Un saludo para mi mamá, un saludo para mi papá, que siempre me apoyaron. Yo desde chiquito quería trabajar subiendo Skyward y... Y bueno, igual no trabajo de esto, pero... ¡Pero igual, papá! ¡Papá, mamá, los amo! Miren, chicos, aprendí a hacer el puente así rapidito. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre mía, compañero! Cacho de puente que me acabo de mandar, bebé. A ver, mi amor, quédate quieto. Quédate quieto. Dale, subí, subí. ¡Olé! ¡Ey! ¡Se me laggeó, no vale! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Ah, vamos, 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 vamos! ¡La 360 guapi! Ustedes se estarán preguntando, ¿pero Palma Carlos, nosotros los mortales, podemos entrar en ese grupo? Claro que sí, compañero. Todo el mundo tiene la posibilidad de entrar en la community del Skywuriano. Todos somos Skyward, chicos. El Skyward es vida. Así que todos pueden entrar, chicos. Pero tienen que hacer un videíto, ¿no? Así como un hashtag, ¿no? Al estilo Sorbolan. Compañero, cuidado abajo, crack. ¡Qué asco que doy! ¡Mira este! ¡Cuidado abajo, crack! ¡Ay, le reé, le reé por el lag! ¡Ah! Se salvó el estúpido de mi espada, nadie se salga, pendeja. Chicos, abajo en la descripción del video les voy a dejar el video del quesillo, ¿no? Del queso, del queso mantecoso. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, qué asco, qué asco que doy! ¡Ay, se quedó flotando! ¡Madre mía! ¡El poder del lag, compañero! Como le está diciendo, ¿no? Abajo en la descripción del video les voy a dejar el video del quesillo, del queso mantecoso, porque... ¡Ay, verga, verga! ¡Me van a matar, me van a matar, me van a matar! ¡Compañero! ¡No! ¡Compañero, compañero estúpido! ¡Quédate quieto, quédate quieto! ¡No, no, 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 no! ¡Me vas a matar, no me vas a matar! ¡Oh, lo mato! ¡Lo mato! ¡No! ¡Casi lo mato! Básicamente, abajo en la descripción les voy a dejar el video del quesillo, donde habla exactamente cómo pueden hacer para entrar, cómo pueden hacer para participar y toda esa hueá cósmica. La verdad que, chicos, les recomiendo que lo vean, porque está bastante interesante. Tienen un canal que es más dedicado al Skyward y que les gusta mucho el Skyward y saben jugar bastante bien. Les recomiendo que vienen el video para poder entrar, porque la verdad que va a estar bueno, porque va a ser algo grande, chicos. Yo les digo la verdad, esto va a ser algo grande, ¿no? Algo que muchas personas van a querer entrar. Obviamente ya muchas personas quieren entrar al grupo este. Y les digo, va a ser un grupo de colaboración, donde van a poder colaborar con todo, donde todo lo van a poder pasar bien. Y eso está, la verdad que está bastante, bastante bueno. Bueno, chicos, ahora hablando en serio. Esta es una comunidad muy hermosa. Una comunidad muy grande en el cual se pueden lograr cosas enormes. ¡Como mi verga! Así que les pido, por favor, chicos, que si van a entrar a este grupo, que entre gente responsable. No lo arruinen con su toxicidad. ¡No queremos niños rata! ¡Como vos! Así que, compañeros, vamos a jugar la última partida, chicos, la última partida del día. Vamos a ver si la podemos ganar, si vamos a ver qué tal. Vamos por acá, compañeros. Si se preguntan qué textura pack estoy usando, lo voy a dejar abajo en la descripción del video, por si les interesa, ¿no? Porque todo el mundo me pregunta, ¿por qué es ese pack? Siempre dejo los packs abajo en la descripción del video, así que siempre revisen esas cosas. Últimamente estuve practicando bastante el Brizzly Bridge. A ver si me sale. No creo que me salga, pero lo estuve practicando bastante. Bueno, mejor no lo hago. Pero sí estuve practicando el puente así recto. Miren, 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 miren. ¡Oh, sí, papá! ¡Me salió! Porque soy la mera verga peluda, compañero. Soy el rey del Skyward, ¿eh? Cuidado ahí con la flecha. Cuidado con la flecha, estúpido. ¡Eh, eh! Quédate, quietos ahí. Vámonos de acá, chicos. Nos vamos de acá. Tiramos velocidad. A ver, pendejos. Acá viene uno. Acá viene uno. Vamos, vamos, pendejo. Vamos. ¡Oh, qué reteada! ¡Oh, qué reteada! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado con esa rec. Cuidado con esa rec. ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, 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 compañero. Cuidado que te mato. ¡Oh, madre mía! Maté otro más. Nos vamos de acá, chicos. Nos vamos de acá porque me van a matar. Nos comemos una manzana. Compañero, cuidado ahí. Quédate quieto ahí. No, no me mates. No, no me mates, por favor. Te lo pido, por favor. Tengo un hijo que cuidar. ¡Uh! ¡Uh! Creo que me la voy a jugar, chicos. Creo que me la voy a jugar. Creo que el palma caro se la va a jugar. Hay que tener cuidado. ¡Ah! Cuidado que rete. Andá para atrás. Andá para atrás porque te voy a ir con el arco. Te doy con el arco. ¿Pero qué le voy a ir con el arco? Si estoy mal hallado que la mierda. ¡La rapilla, gamer del palmajeta! ¡Uy, ay, ay! No. Rayos, más win. Rayos, más win. Me van a matar. Rayos, más win. Me van a matar. ¡Mas win! ¡Mas win! ¡Mas win! ¡Mas win! ¡Ah! ¡Corre, palma! ¡Corre, palma! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! Y bueno, chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Ya saben que este video lo usó. No se olviden suscribirse. Dale a me gusta y comentar acá abajito, chicos. Si les gustaría entrar a la comunidad. O qué creen ustedes que podrían aportar a esta comunidad, chicos. Toda la información de cómo entrar al grupo abajo en la descripción del video. Y así que nada, chicos. Cuídense. Dejan un rico y sensual like para más videos hablando de la comunidad de Skyward. Y cuídense. ¡Chao, chao! Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte. Si te suscribes, la boca cuadrada va a dejarte toda la familia de loquitos va a amarlos. Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos. Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte. Si te suscribes, la boca cuadrada va a dejarte toda la familia de loquitos va a amarlos. Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos.